Si es mi decisión, que no vuelvo yo a probar otra copa de gol Quiero ser hombre decente, ya no quiero que la gente pasara el caos de horror Le prometí a mi mujer, a mis hijos y a San Luis, no volver a reincidir Y es también mi domesa, que a salvo de mi interesa, voy a echarme un copetín Un copetín, un copetín, 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 solamente un copetín Ay compadre, pues como que yo no quería, pues ya ando agarrando ahí Yo ya estaba acostumbrado, a vivir siempre como ya la fuente de calor Tantas penas he pasado, por ese maldito terapio Y ahora sí, ya decidí, alejarme de este vicio, y a San Luis de lo que he dicho Me echaré otro copetín Un copetín, 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 copetín Un copetín, 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 solamente un copetín Y en la vida los borrachos, son unos pobres y lachos, hijos de la perdición Más como yo ya no creo, pone que desprenda mucho, que no hay hasta en ese acabo No hay como hacer de carácter, a dejar de ser un mártir, ni un esclavo de sufrir Adiós de poca del reado, a tu saludo me agarro Otro cuente de poca del reado, ahora compadre canta el tapachorro el lido Copetín, 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 un copetín, 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 un copetín Y solamente un copetín Saludos para Musi Saludos para Musi Saludos para Musi Saludos para Musi